Y en Falces, en Navarra, hoy se ha celebrado el primer encierro del pilón. Es una fiesta señalada en el calendario festivo de Navarro a la que acuden cientos o miles de visitantes que no quieren perderse la carrera delante del ganado hasta llegar al pilón. Una cosa es correr y otra muy diferente verlos desde la barrera. O mejor dicho, este año por ETV desde la butaca. Las colinas de Falces se han convertido un año más en palcos para disfrutar del espectáculo. Tierra derretida por el calorazo y ahí la mejor medicina ante posible desmayo. Bocata, festivalero, falsesino, de pan con chorizo. Y si puede ser en butaca de primera fila, mejor. Y como en Cataluña, en mi pueblo, tradicionalmente se hacían vacas, lo cancelaron y subimos aquí a disfrutar de la fiesta. Llegan y siguen llegando visitantes durante toda la semana larga para disfrutar de los encierros. Y como además la fiesta está declarada de interés turístico, hay quien viene de muy muy lejos y se atreve a decir que son los mejores encierros. Atávicos, desde luego, sí lo son. La cuesta del pilón es algo que ni San Fermín es ni ningún encierro. Y ahí salen ya las vacas on fire, totalmente despendoladas, con muchas ganas de atrapar un resquicio humano donde incrustar sus cuernos. Que iba adelante se ha tirado para salirse y me lo he llevado por delante. Nada, me han pasado las vacas por encima y no he podido hacer nada. Cinco heridos le ves en este primer encierro, bajo el manto protector de la Virgen de la Nieva, a la que se le canta una jota para que ande espabilada y esté pendiente de quienes participan en la bajada hasta el pilón. Se le pide a la Virgen que todo vaya bien, que corran todos muy bien, que no haya incidentes. Quedan ocho encierros por delante en Falses este año, haciendo frente al calor y con los cuernos de las vacas pisando los talones.